¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con esta información del diario británico The Sun que habla a las claras de que Kate Middleton habría hablado ya con sus hijos sobre el tema del cáncer, evidentemente. Ya lo comentó el otro día, pero vamos a ver exactamente qué les habría dicho y es que Jamie Bond, experta real, ha desvelado lo que le podría haber dicho a sus hijos. También en este vídeo vamos a hablar de un mensaje que le habría mandado Kate a Kate, Megan a Kate, perdón, por medio de un vestido, de un traje que se habría puesto, ¿vale? Así que si os parece, mi gente, comenzamos. Bueno, pues como decía, venimos calentitos de esta última hora porque son dos noticias que creo que, bueno, son importantes, ¿no? Primero, ¿qué le habría dicho Kate Middleton a sus hijos con respecto al tema del cáncer? Y segundo, lo que os he dicho de Megan y qué, ¿no? Le habría mandado una especie de mensaje encriptado mediante una ropa que se habría puesto Megan Markel, que bueno, no sé qué sentido tiene, pero lo vamos a ver ahora, ¿vale? Bueno, dulce tradición de Kate Middleton marcará con motivo del sexto cumpleaños del príncipe Luis. Bueno, la experta real Jamie Bond reveló cómo Kate se tomará un tiempo para recuperarse y sanar durante las vacaciones de Pascua, como sabéis, ahora mismo están de vacaciones. Y bueno, mientras que están de vacaciones, están aprovechando para descansar, para relajarse y demás. Y vamos a ver exactamente qué van a ser en este tiempo y cómo se está preparando para regresar con normalidad, lo máximo posible, a un cumpleaños en el cual, pues bueno, tienen que hacer un poco de tripas corazón. Bueno, independientemente de que se sienta regulín ese día, esperemos que no, para estar bien ese día, ¿no? Bueno, puede que ella sea una princesa, pero Kate Middleton es como el resto de nosotros cuando se trata de querer armar un escándalo por los cumpleaños de sus hijos. Y evidentemente eso, pues no se puede ocultar, ¿no? Va a ser todo lo posible por ese día intentar estar lo mejor posible para su familia. El príncipe Luis cumplirá seis años el 23 de abril y como en años anteriores, la orgullosa madre de sus tres hijos intentará hacer que el día sea lo más especial posible para él, siguiendo una conmovedora tradición. Después de darle un beso de buena noche al príncipe George, ya de 10 años, a la princesa Charlotte de 8 y a su principito, ¿no? Y nunca mejor dicho, al príncipe Luis puede pasar la noche en la cocina horneando un pastel de cumpleaños especial para celebrar la ocasión. En 2019 la realeza apareció en Avery York Royal Christmas de Mary Berry y reveló que le encanta hacer los pasteles de cumpleaños de sus hijos desde cero y ahora se ha convertido en una especie de tradición familiar, ¿no? Yo creo que sí y además creo que hay que mantenerla siempre y cuando se pueda. Evidentemente, si llegados el día 22 de abril, la noche antes, tiene que preparar y no se siente bien, pues me imagino que tendrá pensado un plan B de comprar algo y que se lo traigan al día siguiente, el día 23. Me imagino que es el cumpleaños del pequeño Luis. Se ha convertido, como decía, en una tradición quedarme despierta esta medianoche, cito palabras textuales de Kate Middleton, con cantidades ridículas de mezcla para pastel y glaseado y algo demasiado. Pero me encanta, decía Kate Middleton. Y con el noveno cumpleaños de su hija Charlotte apenas una semana después, el día 2 de mayo, es probable que se mantenga ocupada en la cocina de nuevo. La corresponsal real, Daniel Stacy, dijo a la revista Hello, revista Hola aquí en España, La prioridad número 1 de la princesa de Gales siempre han sido sus hijos desde que se convirtió en madre y ha estado apoyando a Charlotte, George y Luis en todos sus hitos importantes, incluidos los primeros grandes exámenes de George el año pasado. Bueno, ya va cumpliendo más edad el grande que algún día será rey y evidentemente pues ya está empezando a tener sus exámenes. Bueno, continuó diciendo, y cito palabras textuales, hemos visto a la princesa tomar retratos increíblemente divertidos de sus hijos a lo largo de los años y hornear sus pasteles de cumpleaños por lo que es probable que sienta que es importante mantener esas tradiciones para mantener un sentimiento de normalidad. Evidentemente si este año, después de haberles explicado, no sé de qué manera, a sus hijos, que está malita, que tal que cual, me imagino, ¿no? Cada uno tiene una edad distinta y más o menos del pequeño al grande, a los dos grandes, pues sí que hay diferencias y quizás se lo cuente un poco de una forma más distinta. Pero intentar hacer lo mismo que se hace todos los años sería un buen síntoma para que los niños no noten que mamá sigue tan malita, ¿no? El hecho de, bueno, mamá nos ha podido hacer la tarta como el año pasado, ¿no? Se mantiene esto, estoy sin querer, inconscientemente los niños estarán más tranquilos si hace lo mismo de todos los años. Creo que va a ser un gran esfuerzo para hacerlo, ¿eh? Bueno, el cumpleaños del príncipe Luis se produce apenas una semana después de que Kate publicara un emotivo vídeo anunciando al mundo que le habían diagnosticado cáncer y que estaba recibiendo quimioterapia preventiva. La experta real Jane Yvonne afirmó que Kate probablemente se tomará un tiempo para recuperarse y sanar durante las vacaciones de Pascua con sus hijos. Espero que Katherine y William descarten cualquier conversación sobre su enfermedad con los niños, dijo hablando con la revista Vela. Dice que se está volviendo más fuerte cada día, así que estoy seguro de que está haciendo todo lo posible para participar en la vida al aire libre, pícnic, barbacoas y paseos por la playa. En el valiente vídeo, la princesa cuenta como el diagnóstico fue un gran shock para ella y su marido, el príncipe William, y que se habían tomado el tiempo para explicar todo a sus tres hijos de una manera apropiada para ellos. Ella dijo, y cito palabras textuales, han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida. Lo importante es que nos ha tomado tiempo para explicarle todo a sus hijos, ¿vale? No me voy a repetir en esto. Y vamos a pasar con la siguiente noticia. Bueno, con respecto a la primera, básicamente mi opinión, que creo que debe de hacer un esfuerzo dentro de sus capacidades para que los niños sientan que sigue todo igual, normalidad absoluta, que intenta hacer el pastel, la tarta, lo mismo que suelo hacer todos los años. Sí tiene que pedir ayuda que la pida, pero intente que los hijos vean, incluso aunque sea mentira, ¿no? De sí, sí, lo hice yo, ¿vale? Y que la vean en la cocina un rato ahí y tal, y que vean que está todo bien, ¿vale? Yo creo que eso sería bastante importante. Vamos con el mensaje de Megan Markel, que le envía, bueno, una especie de mensaje secreto, con un traje de 3.000 libras, al cambio, no sé si 3.500 euros aproximadamente, para una visita al hospital infantil, según un profesional de la moda, la duquesa de Sassez canalizó la primavera con un vestido de 2.776 libras exactamente durante una visita al hospital infantil de Los Ángeles el 21 de marzo. Pero no solo estaba usando al conjunto floral para marcar el comienzo de la primavera, la mujer de 42 años podría haber estado extendiendo una rama de olivo a su escuñada Kate. Bueno, extendiendo una rama de olivo es como darle un aviso, un mensaje, ¿no? Se produce después de que la princesa de Gales, de 42 años, dijera al mundo que estaba recibiendo quimioterapia preventiva, luego que la pruebas posoperatorias revelaran cáncer. La familia real es famosa por usar su ropa para transmitir mensajes sutiles, dice la autora de moda Amber Granhal a Fabulous. Bueno, pues habría cogido esta costumbre quizá para mandarle un mensaje, entiendo que cariñoso, ¿no? Quiero pensar, ¿no? Y Megan ha sorprendido al usar una ropa para cambiar perspectiva. La duquesa claramente estaba enviando un mensaje por su conjunto floral, vestida con un vestido camisero floral de Oscar de la Renta, con manga larga con puño. Megan llevaba el pelo largo suelto y con la raya en el medio. Combinó el look con maquillaje natural y unos delicados zapatos blancos a cuatsura con tiras al tobillo por valor de casi 600 libras. La fotografía de la visita al hospital lo muestra leyendo ante un grupo y la duquesa hace que los niños rían y canten mientras ella se mete en el personaje. Pero según Amber, no solo intentaba alegrar los días a los niños con las flores sinónimo de pureza, optimismo y amistad. Las flores representan crecimiento y floración. ¿Sería esto quizás, se pregunta este medio digital, una especie de mensaje a Kate para que se recupere? Pues sería bonito, ¿no? Si es así, pero yo preferiría, ¿no? Preferiría que se deje de mensajitos sutiles y que vaya el turrón. Oye, Kate, ¿qué tal estás? Quiero ir a verte. ¿Todo bien? Quiero que te recupere. Y dejarse de tanta sutileza, ¿no? Que algún día, hubo algún momento, algún día en el que estuvieron así de bien, ¿no? Que se llevaban muy bien, que iban incluso a cosas que no eran actos oficiales. Y diría, a ver, al tenis. En fin, y a pasarlo bien, ¿no? Bueno, este sería un poco, digamos, el mensaje, ¿no? No sé si es un mensaje inquietado o no. Lo podemos plantear así. Según una experta real de la moda, dice que la familia real suele hacer este tipo de detalles, este tipo de gestos con la ropa. Bueno, en la primavera vestir de flores tampoco es nada del otro mundo, la verdad. Pero bueno, puede ser, puede ser. Hay que ser positivo de que todo se pueda arreglar. Y para ello, si esto es un gesto, pues bueno, ojalá así lo sea. La cuestión es, estamos a 8 de abril, el 8 de mayo, justo dentro de un mes. Harry, en teoría, va para el Reino Unido, para reencontrarse con su padre. Y realmente, para los juegos Invictus. Irá a ver a William, irá a ver a Kate, habrá reconciliación. Aquí lo comentaremos. El tema del cumpleaños, más de lo mismo. Si hay algo reseñable, lo comentaremos. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!